¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy vamos a coger a Piccolo y le vamos a dar un lavado de imagen. Vamos a hacer un personaje nuevo. Vamos a hacer un personaje nuevo que yo creo que os va a gustar. Ya sabéis que se puede personalizar Piccolo, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a darle una nueva vida. Nada de Dragon Ball Super Super Broly, ni nada de eso. Ni de Dragon Ball Super Super Hero. Vamos a hacer a Piccolo lo más parecido a Goku posible. Escuchadme porque os va a gustar. Eso sí, para más vídeos así, tenéis que darle al botonazo de like. Ya hice un vídeo sobre Piccolo, pero vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Voy a Piccolo a ponerle el traje de Son Gikyu. Son Gikyu, mira, ¿eh? ¿Qué os parece? Yo creo que Piccolo, si algo merece, ¿vale? Si algo merece, es ser el papá de Gohansan. Y vosotros, gente, lo sabéis. Vosotros lo sabéis. Que Piccolo se lo ha trabajado, se lo ha currado. Y además, es el padre original de... Bueno, el padre original, no. El padre adoptivo de Oan, ¿no? Entonces, yo quería hacer este vídeo y enfrentarlos porque tiene que ser algo tremendamente increíble. Tenemos Onda de Poder al Máximo, Vasan Cuberzo Inverso, Resplandor Místico, que dispara una potente onda de Ki, que han tenido un día especial dual. Tenemos un montón de cosas. Vamos a desbloquear las habilidades. Pero lo importante en este vídeo es hacer una pelea contra Gohansan o Goku, ¿vale? Para enterarse de quién es el que manda aquí. ¿Quién es el que manda aquí? Que es Piccolo. Las habilidades no las voy a tocar. Las superalmas, ni nada de eso, tampoco. Creo que están bastante bien. Pero quería tener un Piccolo, digásemos, de la familia de Goku, de la familia de Guan, porque creo que eso es bastante importante, ¿no? Él ha entrenado a Gohansan, vosotros lo sabéis, ha estado un poquito encima de Goten y demás. Y yo creo que se merece, pues aquí tenemos un montón de cosas de Piccolo, yo creo que se merece este Piccolo en honor a Goku, en honor a Son Gukyu, ¿no? En honor a Gohansan. Tenemos aquí, no sé si Gohan chiquitito tendrá el traje que yo quiero. No, no lo tiene. Entonces habría que ir a Gohan místico. Y para ello, wow, para ello deberíamos utilizar este Gohan. Tenemos el del uniforme, pero deberíamos utilizar este Gohan. Ahora creo que se parecen más y creo que puede haber mandanga. Voy a luchar en el archipiélago porque me gusta bastante luchar en el archipiélago. Mirad nuestro Piccolo, versión Son Goku, versión Gi, tortuga de ermitaño. Ostras, es muy raro, es muy raro, ¿eh? Es muy raro, viene volando Gohan adulto. Epa, 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 epa. ¡Eh, eh, 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 compañero, 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 compañero. Hombre, por favor, Gohan, que soy tu maestro, soy tu maestro. Puño rematador, ojo ahí a Piccolo. Qué puñetazo le ha metido Madre mía, está súper guay Vale, nos hemos intentado ir para atrás Pero Gohan nos ha... Bueno, tenemos el disparo de energía A ver si lo puedo hacer ¡Ah! Ay, no, me pilla ahí ¡Ahora! Me había pillado ahí Vale Vale, granada ligera no tenía que haberlo utilizado ahí Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Porque Piccolo está aquí a la espera de... De ser... ¡Ay! Me lo vuelve a esquivar, el tío Gohan, tío Yo no te he enseñado eso A tu maestro, no lo puedes... No le puedes pegar esas panas a tu maestro Que me vaya... Me da igual, que me vaya quitando un poquito... Vale Ahí le he dado Y no sé por qué estoy pegando en el aire Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo que pego en el aire ¡Ah! No le he dado Tengo el cañón de edad especial y la super explosión de aquí Pero yo creo que lo que hay que hacer es el cañón de edad especial Estoy esperando A que el compañero ¿Vale? Estoy esperando a que el compañero Me lance una definitiva A ver si... Si sepa... Sepale posible Sepale posible Vale Ahí me he agarrado bien Ahí me he agarrado bien Gohan, lánzame algo ¡Hola! Te lo has parado, ¿eh? ¡Ahí está! Esa te la has comido Granada ligera quita mucho Granada ligera, gente, quita mucho ¡Wow! ¡Ese Kamehameha! ¡Ese Kamehameha! ¡Venga, hombre! Gohan, hazme una definitiva Hazme una definitiva, compañero Solo tienes que hacerme una definitiva Va volando Claro, volando voy Volando vengo, vengo Gohan, por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Mira, mira, mira No le voy a poder hacer el cañón de edad especial Pues sí que se lo he hecho aquí Se lo he hecho Pero no la habilidad No la habilidad que yo quería Bueno, chicos Os he enseñado un poquito A Piccolo Versión Son GQ Que está bastante bien Yo le he llamado Piccolo Versión Son GQ Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 Todavía tiene más vida De la que vosotros creéis Y creo que es un placer Estar aquí Sumando estas aventuras Os voy a personalizar Más personajes en un futuro Tranquilos Porque os va a gustar Y espero Que le deis un fuerte like A estos vídeos Porque creo que os pueden gustar bastante Desde aquí deciros que Tengo un vídeo pendiente Que subiros Especial Con una noticia especial Que ya hace tiempo Que lo he dicho Y creo que lo vais a recibir Con los brazos abiertos Os daréis cuenta Cuando lo suba ¿Vale? Así que estaros pendientes Porque los que os voy a enseñar Es algo tremendamente espectacular Muchísimas gracias Chicos Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Es un placer estar con todos vosotros Y nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto De Dragon Ball Aquí en el canal Muchísimas gracias Y hasta la próxima Science Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!